Pintando la boca ¿Están pintando? ¿Te estás pintando? Pintando la boca Pintando la boca ya ya está vamos a guardarlo entonces ya vamos a guardar tus cosméticos vamos a guardar tus cosméticos vamos a pintar las uñas ok vamos a pintar las uñas a pintarse las uñas jenny cita ver mis uñas está pintando las uñas qué lindo qué bonito se está pintando sus uñas qué bonito quedó tus uñas de mini mouse ah vas a guardarlo ya ya a ver guardarlo next next is a pink oh ya el próximo next es color pink ok vamos a guardar este el rojo ahora el color rosado next ahora el pink ok ahora con el color rosado se está pintando la otra mano color rosado qué bonito color rosado died no 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 ¡Mmm! ¡Bravo, Jenny! ¡Bravo! ¡Bravo, Jenny! ¡Listo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!